Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, vamos a buscar a Amelia estamos en su capital Marcamos y ha sido ya nombrada heredera de Soryan así que vamos a ver si Soryan nos da al final la autorización para ir a anísula o no 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 mi compañero Galphine fue derrotada por un monstruo estaba despreparándonos para la revancha la cosa no nos pinta nada bien si no haces nada ahora se nos quebran de las manos ya tienes razón hay que intentar solucionarlo pero justo ahora me han destinado a otra misión el pobre Galphine va a tener que enfrentarse a ese monstruo de solo hombre creo que iba a cazar un monstruo por su compañero pero le han enseñado una misión de completa ganada vale si 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 lo encuentro te lo hago vale si lo encuentro y este que mi superior me ha ordenado ir a la misión con tensión pero no se si es capaz de abatir al enemigo que voy a hacer yo no ha sacado vuestras casillas no tratéis de ocultarlo no puedo ir a ver a vuestros ojos esperad se me ocurre una cosa y si vais a mi lugar bueno también esta nos da otra misión ajá afinigrama actualizado bueno hablo muy poco con la gente de los pueblos lo se tendría que hablar mas un poco mas a por la historia principal se que este juego se puede largar muchísimo muchísimo y tampoco es mi intención de estar aquí y 120 horas lo que es largo el el puente vía imperial vía imperial habéis venido a verme ah mira de ricky meli meli estaba guapísima antes ricky muy orgulloso de veras todo ha pasado tan rápido ese jardín es precioso la destrucción la destrucción la fuente cuando la colonia era reconstruida podré copiarte alguna idea a mi difunta madre le encantaba este lugar tu difunta madre yo pensaba que tu madre era su alteza la primera consorte no es mi madre biológica los valores de la familia imperial tienen siempre dos esposas una oma y otra entidad mi madre era la segunda consorte soy medio oma medio entidad meli meli vive aquí si ricky desde que era una niña no puedo ir a la calle sin más por eso este jardín es mi refugio que le pasa a tu cara que más da que seas medio oma tu eres tu su forma de pensar es diferente a la nuestra diferentes costumbres diferentes principios por eso llevas una máscara en el público exacto su dentro de una hora se acelera un panquete en el palacio me encantaría que existierais riquita mucha hambre que comería hasta ogrus apestoso habrá comida en abundancia por fin nos podremos poner las botas llevo sin comer desde el desayuno que hay en el menú alguna especialidad entidad no me avergüences en esta cena las expectativas nunca son buenas y estamos hablando de rey que no voy a sentarme a tu lado nunca más he de prepararme haré que os avisen dentro de un rato estaremos esperando te ocurre algo no era raro no no emperador es justo ahora claro que vienen ya los meko no puede ser no no es el emperador padre otra visión sur que has visto en esta torre es una insula que es esa sirena los meko vienen hacia aquí te animo la cosa no 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 ¡No podéis detenerme! Kalyan, ha llegado el momento de tu hermana ¿Bajestad? Solo nos queda una opción ¿No iremos de nuestro destino? Padre Kalyan, ponte al mando de las defensas de la capital Yo me dirigiré a Ínsula Habla ¿Qué le pasa a mi padre? Pues aparece en mi última visión Estamos en Ínsula Que lamentablemente tu padre está ¿En Ínsula? ¿Por qué iría mi padre a ese lugar? No Debo ir al palacio Tengo que detenerlo Ir a la sala de audiencias Espera, Emilia Vamos contigo Eh, sí Dejamos a Sharma Esto no lo hemos hecho Estas son las pruebas No pone esa Quiero ser un buen momento Hacer una de estas Gran Sabino Pon Gran Sabino Pon Está esperando ¿Qué plan tenemos hoy? Pon Desafíos Ah, me da cosas ¿Por qué no? ¿Por qué? Vamos a ver ¿Por qué? Voy a ver Qué verdad No sé Muy bien No sé Vamos a probar esto, a ver, vamos a probar, perdón, una pausa aquí justo, vamos a probar esto de los nopons, para la partida de modo de reloj, pulsador, a luchar vamos a probar este adoro vamos a probar que ahora le tendría que parar un poco el tiempo vamos a probar 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 Tumbo vamos a probar 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 Muchas enormes a las doce Serán ancestrales que estaban encerrados en la insula Los tienen en su mira Tienen de ser las mosquedas de nuestros enemigos Quizás Ay que les parece esto Buah, está chaleísimo este tío Si me pones ¿Este es el transportador? ¿La insula? O ya estamos ahí ¿Y si lo está ahí delante? ¿Tenemos que usar el transportador? Sí, pero antes debemos desactivar los sellos ¿Los sellos? Hay que desactivar los dos sellos para llegar a la insula Cuando lo hagamos aparecerá una puerta ante nosotros Bueno, está izquierda y derecha Entiendo, vamos Siempre llegará la insula desde la isla central Abre las puertas de Catropul y soltar para desactivar el sello de transportador Para abrir las puertas para proteger el transportador de insula Tendremos que desactivar los sellos de la insula de Catropul y soltar Otra vez Otra vez Vamos a empezar por aquí por la izquierda Es lo que nos marcan Yo pensaba que era esto justo el sello Esa bola Y no Equivocado estaba Tiene que llegar hasta ahí Tendré que cambiar de color esa esfera Bueno, pues aquí vamos a tener enemigos De los buenos Ha sido el de Eris Oh, está Oh, está Está adelantante este amigo, tío Un largo no está... Traigo junto No más Otro Ah, este último se me escapa Si íbamos a tener un 40 ya una vez No, no aumenta la afinidad entre Charly y Ricky Es que se me... Vamos a poner, vamos a ver si quiere pelear con nosotros ¿No? ¿Quieres pelear o no? Venga, ven para acá No tarda en derribarlo, primero de todo Llega al suelo, en el suelo Va a ser accesible para los tres ¿No? por lo menos nada interesante muchos enemigos aquí enfrente vamos a reírse un poco no estás más de ellos párrago prosace los cuatro bastantes tampoco los dos los 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 matar 3 una cosa es que es de underfall estoy perdiendo aquí levantarme por favor gracias a ver si hay tirado el nuevo otra vez chicos a ver ahí está está la bola de tenés ahí a la bola de tenés ahí a la bola de tenés ahí ¡Venga! así el camino pero no para abajo es la flotante 7 el curso estrella y no y 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 se cargan detrás mío muy bien esto es un sitio bastante 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 hostil se ha cargado justo detrás mío bueno pues lo vamos a dejar aquí en esta parte en el siguiente capítulo iremos a poner el siguiente sello y ya pues iremos a insular a ver qué que pasa con el con el emperador espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis de re like suscribiros y os espero en el próximo hasta pronto y y